Como están cracks tecnológicos, sean bienvenidos a un nuevo y ricolino top donde les vengo a recomendar 5 dispositivos móviles muy completos con especificaciones que pueden satisfacer las necesidades de un usuario que no sea tan exigente pero que a la vez no quiera una carcacha que se la pague cada 2 horas Órale este carnal si me comprende O en el peor de los casos que lo estafen en una próxima compra es por esa razón que he recopilado los mejores smartphones calidad-precio que ordenan entre los 200 dólares e inclusive un precio más bajo y que valen demasiado la pena para este 2022 ¿Estás pensando en hacer una nueva adquisición? ¿Ya rompiste el chanchito para adquirir tu nuevo y futuro smartphone? Atento a este video ya que te vengo a recomendar opciones que valen la pena considerar Ya sabes, no olvides más checar ese botón de me gusta de aquí abajo y ahora sí, prepara tu canguil, ponte cómodo y empecemos con el video Vamos directo con la primera opción y este dispositivo móvil es uno de los nominados al salón de la fama FUN A pesar de haber sido lanzado en 2019, déjame decirte que para este 2022 vale demasiado la pena Hablo nada más y nada menos que del Redmi Note 8 Pro Un dispositivo con un diseño estándar Cuenta con material de cristal en la parte posterior en su tapa Con protección Corning Gorilla Glass 5 Dimensiones grandes, un peso de 200 gramos La tecnología de su panel es IPS Una pantalla de 6.53 pulgadas con el notch en forma de gota De igual manera la pantalla está protegida con Corning Gorilla Glass 5 Una resolución Full HD Plus Lo que le hizo ser un teléfono querido por sus seguidores fue su procesador El MediaTek Helio G90T Sorprendiendo con el rendimiento en juegos Brindando una experiencia gay, mer, muy decente Corriendo sin ningún problema los juegos más demandantes y populares a día de hoy Como el PUBG, el Carlos Dutti, el Asphalt 9 Inclusive el Fortnite Presentando distintas versiones 4 GB en RAM y 64 GB 6 GB en RAM y 128 GB Posee un modelo de cuádruple cámara con un sensor principal de 64 megapíxeles Ofreciendo resultados tolerables Obvio no tan buenos pero tampoco tan malos Opino que si hubiesen mejorado la iluminación del lente Hubiese sido mucho mejor para tener mejores resultados Permite una configuración máxima de video de hasta en 4K a 30 FPS Una cámara frontal con 20 megapíxeles Su batería es de 4500 mAh Y carga rápida de 18W Su autonomía es muy decente Y si no eres un usuario exigente Podría rendirte el día entero sin ningún problema Posee un lector de huellas capacitivo en la parte posterior Reconocimiento facial Android 10 Y actualmente ronda un precio muy cómodo Encontrándolo desde los 180 hasta los 200 dólares El segundo dispositivo del cual te vengo a hablar Es el Samsung Galaxy A22 4G En lo personal uno de los mejores lanzamientos de la marca surcoreana En cuanto a calidad precio se refiere Posee un diseño estándar Posee materiales de confusión de plástico Aunque a primera impresión parecía de cristal Cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas Y el notch en forma de U Una resolución HD Plus Con un buen nivel de brillo Y una tasa de refresco de 90 Hz La tecnología de su panel es Super AMOLED Posee un modelo de cuádruple cámara Con un sensor principal de 48 megapíxeles Ofreciendo fotografías y resultados muy buenos Con buena iluminación Buena interpretación del HDR Balance de blancos Lo que sorprende es que cuenta con estabilización óptica de imagen Haciéndolo único en su gama y rango de precios A pesar de que permite grabar hasta en una resolución de 1080 a 30 fps Se dan resultados muy decentes Con un buen nivel de detalle Tolerable Y obviamente un video con una buena estabilización Su cámara frontal es de 13 megapíxeles Está potenciado por el Mediatek Helio G80 Que bueno no es lo más potente del mercado Obviamente para su gama y precio Ofrece un rendimiento muy decente Para darle caña a tus juegos favoritos Sin mucha exigencia Posee 4 GB en RAM y 64 GB O la más alta de 6 GB en RAM y 128 GB Posee una batería de 5000 mAh Un lector de huellas en la parte lateral Si cuenta con NFC y sensor giroscopio Su software de igual manera es uno de sus puntos fuertes Brindando una fluidez y experiencia de usuario muy rápida Cuenta con una versión de Android 11 Y capa de personalización One UI Core 3.1 Y hoy por hoy ya se lo puede encontrar a un precio muy cómodo Entre los 185 hasta los 205 dólares Ahora les vengo a hablar de un dispositivo móvil muy interesante Y que si podemos darle una oportunidad Debido a sus especificaciones que nos ofrece para su precio Hablo del Moto G30 de la mítica Motorola Que en 2021 resurgió de entre las sombras Para sorprender con terminales Que causaron gran impacto Con un diseño que obvio caracteriza a Motorola Un peso de 200 gramos Un cuerpo de plástico No posee resistencia a caídas al agua Cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas Con el notch en forma de gota La tecnología de su panel es IPS LCD Y una resolución HD Plus Y con 90 Hz de taza de refresco Donde destaca son en sus cámaras Con un modelo de cuádruple cámara Con un sensor principal de 64 megapíxeles Un ultra ancho de 8 megapíxeles Que ofrece resultados muy creativos Con un buen nivel de detalle Para sacar tomas interesantes Y postearlas en tus redes sociales Permite una resolución de video de hasta 1080 y 60 FPS Con una calidad muy decente Su cámara frontal es de 13 megapíxeles Con una buena interpretación del HDR Está potenciado por el chipset Qualcomm Snapdragon 662 Y bueno, igual no es que sea un procesador muy potente Pero tampoco podemos exigir tanto en potencia A un móvil de esta gama y precio Brindará un rendimiento decente Para un usuario que no exija mucho Ahora, si eres un usuario gay, mer Que quiere excelentes gráficas Bueno, te recomiendo un móvil Con un procesador más potente Con una mejor gestión energética Pero estos dispositivos cuestan mucho más Que los de este top En fin, posee 4 GB de RAM Y 64 GB de almacenamiento Y otra versión con 6 GB y 128 GB Cuenta con una batería de 5000 mAh Y carga rápida de 20W Brindando una autonomía muy buena Rindiendo el día entero sin ningún problema Si cuenta con NFC Sensor de giroscopio En fin, es un dispositivo móvil Que vale la pena Con especificaciones muy decentes Para un usuario que no exija mucho En todos los apartados En cuanto a su precio Actualmente está rondando Entre los 190 a 195 dólares Ahora les vengo a mencionar Otro dispositivo móvil Del coloso calidad-precio Y que en su lanzamiento Causó un gran impacto En el mercado Y una gran acogida Por parte de sus usuarios Hablo del queridísimo Redmi Note 9S A pesar de haber sido lanzado En marzo de 2020 Sigue siendo una excelente opción A considerar Cuenta con dimensiones grandes Un móvil un poco robusto Con 209 gramos Construido con un cuerpo de cristal En la parte posterior Con protección Corning Gorilla Glass 5 Cuenta con una amplia pantalla De 6.67 pulgadas Un panel con tecnología IPS LCD Un buen nivel de brillo Una resolución Full HD Plus Brindando una experiencia visual Más que suficiente Para disfrutar De contenido multimedia De igual manera Su pantalla Cuenta con una protección Corning Gorilla Glass 5 Donde también destaca Es en su potencia Cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 720G Brindando una experiencia gaming Muy fluida En los juegos más populares Y demandantes Inclusive el Fortnite Obvio tampoco vayas a esperar Una experiencia de un gama alta Pero si podrás jugar De manera fluida Sin caídas de frames tediosas Y bruscas Cuenta con 6 GB En RAM y 128 GB Siendo una de las mejores opciones A día de hoy Para jugar por un precio Aproximado de 200 dólares Sus cámaras también Se podría decir Que es otro de sus apartados Donde destaca muy bien Cuenta con un modelo De cuádruple cámara Un sensor principal De 48 megapíxeles Un ultra ancho De 8 megapíxeles Y las capturas que ofrece Tiene un buen nivel de detalle Con un balance de blancos Y rango dinámico Muy decente En cuanto a video Nos permite una resolución De hasta 4K 30 FPS Su cámara frontal Es de 16 megapíxeles Y de igual manera Ofreciendo selfies tolerables Cuenta con una batería De 5020 mAh Una versión de Android 10 No posee NFC Pero si cuenta Con un puerto infrarrojo A día de hoy Los podríamos estar encontrando A partir de los 200 Hasta los 225 dólares Y el último dispositivo móvil Del cual les van a comentar En este top Es del Poco X3 NFC De igual manera Un terminal Que causó un gran impacto En el mercado Y una buena acogida Por parte de sus seguidores Lanzado a finales de 2020 Pero sigue dando batalla Y buenas prestaciones A día de hoy Para este 2022 Su diseño Fue uno de sus puntos Donde recibió críticas A no ser tan llamativo Pero bueno Eso ya depende De los gustos De cada quien Con un cuerpo de plástico Un peso de 215 gramos Y posee una pantalla De 6.67 pulgadas Con una resolución Full HD Plus El agujero recortado En pantalla La tecnología De su panel Es IPS Lo que le gustó Al público Fue su tasa De refresco De 120 Hz Está potenciado Por el Qualcomm Snapdragon 732G Construido Sobre una arquitectura De 8 nanómetros Brindando una gestión Energética Muy ajustada Y brindando Una experiencia Gaming muy pasable Con calidad de gráficas Que se ven muy bien Obvio para un ojo Y un usuario No muy exigente Cuenta con 6 GB en RAM Y 128 GB Y otra versión Con 8 GB en RAM Cuenta con un modelo De cuádruple cámara Con un sensor principal De 64 megapíxeles Ofreciendo capturas Que se ven muy bien Aunque aquí Los colores quemados Y la saturación No son muy bien controladas En el procesado De imagen Pero en fin Tampoco nos vamos a poner De exigentes Y esperar resultados profesionales Eso siempre debemos entenderlo Posee una batería De 5.160 mAh Con carga rápida De 33 W Ofreciendo una autonomía Muy buena Cuenta con un lector De huellas Capacitivo En la parte lateral Cuenta con NFC Sensor infrarrojo Y debido a la cantidad De dispositivos móviles Que lanza Xiaomi Y también debido a la existencia De su mejora El Poco X3 Pro Este dispositivo móvil Bajó considerablemente Su precio Pudiéndolo encontrar A partir de los 200 Hasta los 220 dólares En fin Este ha sido el top De los verdaderos dispositivos móviles Calidad precio Que deberíamos considerarlos Para nuestra próxima compra En este 2022 Recuerden que los precios Pueden variar mucho Del país donde me estés viendo Depende de donde lo encuentres Pero bueno Puedes darte una guía De los precios De los cuales te estoy dando Ya que eso es por lo que Actualmente está rondando Por lo menos aquí en Ecuador O en la mayoría de países Que he estado investigando Al momento de hacer este top En fin En comentarios Déjame saber Cual fue tu dispositivo móvil favorito O también comenta Cual será el próximo smartphone Que vayas a adquirir Mencionado en este top Y si te gustó el video No olvides dejar tu valioso like No olvides suscribirte a este canal Y activar la campanita De notificaciones En fin Eso fue todo Me la saco Y cuídense Y activar la campanita Y activar la campanita Y activar la campanita Y activar la campanita Y activar la campanita